¡Adiós! Fortnite en GTA V, gente Somos dos equipos Los que están enfrente son del otro equipo Nosotros estamos aquí Y tenemos que literalmente bajar por aquí ¡Eh, eh, eh! Oye, ¿por qué los malos están...? Oye, 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 oye Parece ser que Gabo se sabe el mapa Porque fue corriendo al sitio donde estaba el lanzacohetes Gente, me duermo Vale, amigos Vamos allá Ahora al medio ya sé dónde está el fucking cohete Ah, no, cabrón Es que antes yo salté... Ah, cabrón, claro Claro, es que yo antes salté donde ellos, bro No, no he cogido el... Joder Vale, amigos, el cohete estaba ahí arriba Pero lastimosa... Nah, me morí otra vez Me morí otra vez, Hand ¿Qué pasó, amigo? Bueno, vamos a ver si ahora no me muero En tres segundos, amigo Vale, no vale el lanzacohetes, repito No vale el lanzacohetes Si lo pilláis, no vale disparar Vamos a jugar con cualquier otra arma Lanzaranada, sí F4, sí Pero el lanzacohetes no vale, amigos Vamos a hacerlo así para que sea más emocionante ¿Sabes? El lanzacohetes está demasiado chetado ¿Sabes? Vale, voy a caer aquí No sé lo que habrá Hostia, vaya mierda de... Calma Y quitaros el casco... El casco antibala, amigos El casco antibala no vale Vale, vale, tengo un lanzaratado, eh Calma Vale, tengo un tío ahí arriba de la casa Vale, creo que lo puedo matar Tirándole el lanzaratazo, eh ¿Sí? ¡Sí! ¡Lo maté, cabrón! Vale, 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 vale Lo he matado Vamos perdiendo 2-0, eh Vale, aquí arriba también hay armas Hostia, vamos perdiendo de paliza, creo, eh ¡Qué tiraco, eh! Vale, tengo un lanzacohetes, pero no vale Recuerden Y yo el tiraco que le he metido al pana, eh Calma, amigos Uy, no vamos mal, eh ¿A qué puedo entrar? Vale, no Vale, espérate Uy, uy, uy Hay gente arriba de los tejados No me gusta nada, gente Hay gente arriba de los tejados, amigos Vale, espérate, espérate No, 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 no No, no vale salirse del radar, amigos Pero ¿por qué la gente siempre hace mierda, tío? No vale salirse fuera del radar, amigos Ah, de verdad Qué asco la peña, eh Vale, aquí arriba hay más armas Espérate Tío, es que el mardigo este se ha salido, hermano Mardigo, no mates a nadie Escóndete mientras estés fuera del radar, amigo No mates a nadie No vale Bro, ¿no me puedo subir aquí arriba, tío? ¿Al tejado? No, ¿verdad? ¡Joder! Pensaba que Tengo una idea ¡Es que lo mato! ¡Es que lo mato! Pensaba que lo mataba, eh Vale, calma, calma Que me puede tirar Estoy muy tocado, estoy muy tocado Estoy muy tocado No sé No, comer se puede comer Vamos a comer, amigo Porque todo el mundo se estará mentiendo Blindaje y comiendo, así que Obviamente vamos a comer ¡Hostia! Está aquí arriba ¡Baja, baja! ¡Maxeda! Yo bajo contigo Vale, no, 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 no Tenemos uno de arriba Tenemos uno de arriba No bajes No se puede, no se puede No se puede Tengo yo ahora de gana, mira Uf, le reventé Queda yo solo, gente Queda yo solo, gente Era mucha tela, amigos Era mucha tela Me la estaba sacando, eh Me la estaba sacando Increíble, hermano Tres... Ah, que ya hemos perdido ¡Ja, ja, ja, ja! Venga, va, amigos No vale lanzacohetes, eh No se va a lanzacohetes, amigos Vamos allá Vale, voy a caer en la zona esta roja Que siempre hay algún arma Y así ya me aseguro de tener un arma Que yo creo que sale más rentable Subirte arriba de un edificio En el meollo, en verdad, ¿no? ¿Qué opináis? Vale, tengo esto Tengo esto ¿A que hay alguien aquí? Vale, este tío me ha robado algo Vale, calma Creo que lo mejor es caer arriba En el meollo, tío Vamos a jugar con cabeza, amigos Por favor Mira, allí Van a irse una granadita Vale Vale, calma Calma Vale Creo que lo mato Lo maté ¡Ja, ja, ja! Vale Vale ¡Qué buena, eh! Vale, cuidado que podemos ganar la ronda No, aquí soy hombre muerto Te diría Ah, no, no Hay un arbusto aquí Que nos cubre La que te acabo de meter Frasmod La que te acabo de meter Frasmod Ha sido histórica ¿Eh, cabrón? Calma, calma Calma, calma Calma Vale, espérate Espérate porque viene Vale, tengo una idea Tengo una idea Hostia Nada, estoy muertido Mi equipo es una verga La gente va con blindaje también Ah, es que esto está muy desequilibrado Es que no se ha ajustado eso al principio de la partida En plan La gente lleva blindaje La gente está hasta arriba de comida Vale, amigos Voy a optar por la opción De caer arriba de un edificio Me la voy a jugar, ¿vale? Me la voy a jugar muchísimo ¿Qué os parece? Me la juego, gente Que cabrón Como he Claro, pero aquí no hay armas Aquí no hay armas Las bebichos Aquí no hay armas Las bebichos Vale Calma, 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 calma Me voy a hacer pupa Que sí Vale, calma, calma, calma Calma, calma, calma Vale A ver, me voy a meter blindaje, amigo Porque la peña lleva blindaje Vale Están arriba estos dos Cuidado Estoy rodeado Ah, gente No sé jugar a esto, amigo Yo no sé Yo no sé disparar Yo no sé disparar Tonto A mí me cuesta A mí me cuesta mucho Hacer pan, 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 pan Porque yo soy bueno Yo no quiero matar a la gente A mí me cuesta mucho Hacer pan, 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 pan Vale, amigos Vamos 2-0 otra vez Hemos perdido todas las rondas Sinceramente Tengo ganas de comerme Un pedazo de totus Sinceramente Vale, he cayó en el meollo He cayó en el meollo He cayó en el meollo Calma Está todo completamente controlado No os preocupéis ¿Vale? Joder, Matuchi Me vas a joder la tarde Son los buenos, gente Si caes aquí te la juegas Pero nadie se lo espera, cabrón ¡Nah, tía! ¡Qué bien lo hice, eh! ¡Qué bien lo hice, coño! ¡Qué rabia, tío! 11-5, amigos Vamos ganando O sea, ganamos 11 y yo 5 En esta ronda Por favor, ¿pero qué hace aquí este hombre? Este sale en una película, ¿no? Yo qué sé Amigos, cuidado Por favor, amigos Por favor, amigos Ah, lástima Vale, venga, venga, venga Vamos a ganar la gente, por favor Nos ponemos 2-1 y ganamos la partida Yo ya sé cómo jugar Hay que jugárselo un poquito Vale, 9 contra 3, amigos Va, 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 va ¿Este hombre? Vale, tiene uno aquí detrás Mira el minimapa Tiene uno justamente Amigos, trepa la piedra Trepa la piedra Y trepa en la valla O sube por la montaña blanca, en verdad Venga En verdad, si sube por la montaña blanca Lo mismo Claro Venga, chicos Vosotros podéis ¡Mira yo! ¡Ah, gente, mira! Ay, me he quedado haciendo un poquito el sexo A lo que viene siendo la encimera Vamos a perder, gente O sea, vamos a perder ¿De verdad me lo estás diciendo? Tres controlados, gente Vamos a perder Dos controlados A la izquierda, amigo A la izquierda, amigo Tira lanzarrabadas a la izquierda, amigo Tira lanzarrabadas a la fucking izquierda Amigo, Sebastián Te va a dar en todo el culo, bro Despierta, cabrón Tiene dos objetivos Muy buena Queda uno, gente Dos pa' uno Dos pa' uno, cabrón Dos pa' uno, cabrón Dos pa' uno Y los dos juntos Los dos juntos ¡No! ¡No te sumen! ¡Se lo estén! ¡Eres gilipollas! ¡Eres gilipollas! Los dos juntos, gente Los dos juntos Los dos juntos ¡Juntaros, juntaros, 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 juntaros Uno pa' uno, amigos Hombre, franquitos Si te pones a darte un baño